¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Burger. Dos sílabas. Burger. Acentuación en la primera sílaba. Burger. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Burger. A continuación, un ejemplo en una oración. Comí una hamburguesa. I ate a burger. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. I said, well, just like a drink review, but with a burger. I said, well, just like a drink review, but with a burger. I said, well, just like a drink review, but with a burger. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.